hola vampiritos cómo están sean bienvenidos bienvenidas y bienvenides a la chisma drag de la semana en su segunda edición de Halloween de este año y hoy en disfraces churpios del año de la semana del mes mejor dicho si no esperen aquí los mejores disfraces porque aquí ven como que nada más a ponernos cositas para que esto salga para que para divertirnos pero los grandes disfraces vayan a verlos a los eventos que estuvimos en el de a 10 hace poco vino a 10 y que tal a 10 la verdad no es muy accesible un amor de persona se portó muy bien se tomó fotos con todos habló con todos se quedó conviviendo con todos esto muy padre el evento y muy ameno y a 10 en persona sin cámara se ve increíble en persona wow el blog va a salir esta semana así que estés pendiente si usted no se ha suscrito en el canal para que pueda ver suscríbase comparta este vídeo del like tuve tenemos ahí varias personas que se han suscrito nuevos suscriptores como pepe de veracruz que nos ha estado escribiendo que se puso a ver varios videos en el canal hasta bravas del drag se puso a ver no es cierto porque te recomiendo y si quieren ver los grandes disfraces que tenemos luego luego este mes pues vayan a nuestros instagram ya saben yo soy como teado aranda yo soy como erino factor también en twitter estoy como erino factor todo está bajito en la cajita de descripción están los links están las redes sociales así que vayan a seguirnos porque hay muchas cosas que ahí mostramos que de repente aquí en el canal pues no se ve evidentemente porque pues en el día a día más fácil claro una historia de instagram no y este saco yo sé que está muy prostituido que diego lo hizo bueno no lo hizo sino que lo modificó o sea le puso la pinturita o sea no porque hacer el saco tú no lo hiciste lo modificaste que es otra cosa que estoy mintiendo no entonces tú lo hiciste yo lo creé de cero o sea estoy diciendo pero bueno entonces este saquito me lo prestó vampy drag dije bueno es que vampy no tengo nada que ponerme préstame este y viene pues de gitano español y pues yo que sé que no sé qué y pues aquí andamos y yo de brujo chulo y bueno saludos a leonardo alpuche saludos a pepe dixon que es el nuevo que pidió que le mande un saludo pepe dixon un saludo un abrazo hasta veracruz esperamos que vengas a campeche porque estuviste diciendo que te gustó campeche en los vídeos y yo no conozco veracruz así que volvió y vamos a veracruz yo sí lo conozco yo sí lo conozco pero hace muchos años fui a diana a veracruz que también nos manda siempre saludos saludos dianis amor a villavicencio también que siempre nos ve y también a aunque no nos comenta mucho pero sé que nos ve bastante es a víctor 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 el nuevo talento el nuevo talento del drag es tatiana ah ví que estaba pensando la nueva draga no víctor y sí porque siempre que estábamos el ay extraño los miércoles de bravas él es un amor de persona igual siempre nos decía cosas y yo sí en qué vídeo nos acordábamos pero él lo veía y saludos es que lo ama la gente que ve bravas les le está amando así que abrazos para para vicky para tatiana virginia del hoyo y bueno pues vamos a platicar de el tercer capítulo de bravas más dragas de bravas el drag vayan compren sus boletos acuérdense que para la final vamos a tener un vídeo especial hablando de todo lo que sería en bravas con la ganador detrás de cámaras y ya veremos ahí vamos a tener una especial es así que estén atentos al canal ya es este fin el 22 así que compre sus boletos ya bajaron 200 pesos los boletos así que vaya y consuma todo este evento que va a estar chido y pues vamos a ver la más draga que el título lo vimos por separado porque diego es un trabajador constante ahora sale súper tarde y pues yo lo tengo que a ver aquí en la bambi cueva solito ahí sin comer sin acompañante voy a empezar a invitar que vamos a empezar a armar la fiesta aquí en la bambi cueva para que vengan a ver porque dragas digo la más de la más draga y esta vez en ese tercer capítulo la invitada especial fue una fuerte que guau de invitada y cuéntame la verdad me acuerdo que la ponía esa canción todos lados es una una cantante chilena casi mexicana porque de la house of cipher dirás que la verdad es una gran artista una cantante si no la conocen o más o menos si la conocen y no han escuchado su música vayan a escucharlo porque es una excelente cantante y compositor y bueno como viste este capítulo de los invitados los invitados o sea en general el comienzo antes de la pasarela me gustó el reto pero siempre la más draga me gananen ganan de ver con estos retos como de actuación y no estoy pidiendo la actuación de oscar es ni sabes sino o sea se supone que es comedia de repente no tienen ritmo pero bueno en esta ocasión tuvieron dos equipos el equipo que ganara no podían eliminarlo era como la más brava la como le decían la blindada las blindadas de la noche y este y bueno el primer equipo estuvo peque valdera estuvo la isa sanzuzzi estuvo greta white estuvo fifi fiesta y quien más estuvo estas de las gemelas las gemelas no las gemelas no estuvo esta de la que se fue la chuchona makai no makai no este aisha dolkis aisha dolkis dolkis aisha dolkis y quien más y esta de ay se me fue el nombre se me fue santa lucia ah si es verdad ay pues santa lucia se me olvidó porque no hizo nada no fue borracha pero si faltó ahí faltó ahí dijo como tres cositas y ya y este la isa creo que estuvo bien aunque siento como que le faltó quería figuras ajá le faltó como que no sé como comunicarse más con sus compañeras ella fue la que cuando te ponen un ejercicio de improvisación la que no deja hablar o sea ella soy yo aquí en el canal exactamente exactamente o sea peque valderas que a mí peque valderas me me está deslumbrando en este este esta ola en esta temporada porque creo que está dando muchos looks muchas buenas revistas mucho concepto puede ser que es la que gane y muy buen talento la verdad muy buen talento a mí me encantó su niña dios mío es una agresión para las infancias pero me dio mucha risa es que tengo muchos problemas si se me hizo súper icónico yo no sé yo se le hubiera dado el reto a ella si de hecho yo no entiendo por qué ganaron al otro equipo que son todas las demás y que la verdad estaba un poco desangelado el otro equipo si no tenía ritmo no hablaban fuerte estaba sin energía como perdidos de repente si se escuchaban y como que agarraban lo que el otro proponía pero no sé de repente paper cuts ya me cansó su personaje no lo entendía y al principio me gustó pero luego como que ya era muy cansado no así es y la otra la doctora no dijo nada esa de plano si esta de Santa Lucía dijo tres palabras ella dijo palabra y media o media palabra porque no dijo nada no propuso nada esto me extraño el capítulo la improvisación pero creo que es la edición como la hicieron si a mí me hubiera gustado que Rogelio las hubiera asesorado más exactamente si está él ahí por qué no les asesora pero igual como se tienen que grabar rápido también por eso creo que no les da tiempo pues no lo sé porque eso lo graban en las mañanas y la pasarela en las tardes noches entonces sí podría yo creo pero bueno bueno y el reto el maxi reto diría en otro programa el prueba vecino este fue la más color que parecía de detergente al menos estaba patrocinado y ya después de dejarlo mal la más color más colores son detergente así es que yo la hago con sote con jabón sote y si es cierto y si es cierto allá en el súper compré mi ahora venden líquidos jabón sote líquido y bueno esto fue por Francisco González Camarena que fue el inventor de la televisión a color que es uno de los inventores más importantes que ha tenido México y creo que el más importante que ha tenido y el mundo también y el mundo por lo que hizo gracias a él podemos ver las grandes los grandes colores así es y entonces de eso se trató dar un homenaje y eran dos conceptos en uno solo o sea era blanco y negro con un reveal a color revelación a color revelación a color exactamente y vamos por el principio vamos por el inicio eyeshadow eyeshadow doll kills doll kills así si la asesina de muñecas bueno no me encantó su revelación digo el primero blanco y negro no me gustó luego nos dio un vestido rojo con azul una cosa azul y verde que eran los tres colores claro que crean los demás colores y entonces se quitó eso que la combinación de esos colores no me gustan pero bueno entiende entendemos creo muchos el concepto porque la referencia más bien y luego se quitó y se quedó con una minifalda que tenía un 5 por el canal 5 ajá y las líneas de colores en la televisión que transmitió por primera vez la televisión a color y pues y una cosita aquí mostrando el pecho si no estuvo si no estuvo no fue lo mejor yo no siento que fue la agatada pero si yo le doy un lengüetazo si igual siento que si se quedó como corta si porque tiene buena presencia y todo pero creo que en el concepto le hizo falta un buen rostro así es Greta White Greta Blanca la blanquita la Greta Blanquita pues que si cuando salió yo tengo una pequeña obsesión con la historia de Marilyn Monroe y con su personaje no 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 y todo esto pero cuando salió no entendí quién era según era Marilyn Monroe en Happy Birthday cantando las mañanitas al presidente y este y su reveal a Jackie Kennedy a Jackie Kennedy yo siento que se quedó corta en el vestuario si me gustó siento que el vestuario no le ayudó en nada ni el primero ni el segundo y me gustó el detalle de la sangre como de Shakirón o no sé qué es pero hasta ahí hasta ahí y tampoco me dio la gran actuación o el gran performance creo que fue el vestuario que el último que pudo hacer que fue a las carreras o que ya no tenía dinerita y dijo pues vamos a decir esto que no entendí por qué porque para todo lo que ha presentado ella creo que esto si le jugó en contra y también en la performance porque ok se trazaron los venenos que hubo mucho escándalo ahí de que nunca las ayudan bien de hecho que lo hemos dicho en otras revisiones es que si vas a poner a alguien que las ayude que sepa que sea alguien que sepa cómo ayudarles o que tengan tiempo de ensayar con ellos y no que estorben porque si no terminan estorbando incluso en Bravas pasaba lo mismo cuando metían a sus amistades de la misma casa de repente terminaron estropeando más el performance porque no ensayaron porque no son porque son arrítmicas a veces ¿no? entonces sí y no entiendo siento que hay un gran bache entre el concepto de la televisión al color y estos dos personajes no entiendo sí o sea porque se daba referencia gringa pero es una referencia sí porque bueno se haría marini monroe era blanco y negro mayormente algunas empezó en blanco y negro y luego terminó a color pero era blanco y negro y luego este jackie kennedy pues ya fue más como que a color porque la televisión a color pero no me encanta la idea pero yo sí le doy la gatada la gatada ok sí o sea que dices si estuvo bien estas dos que dijimos que se fueran a lipsing sí la verdad sí yo creo que sí luego sigue santa lucia santa lucia que tenía un traje muy muy cat arquitectónico muy bonito negro blanco con negro que tiene una biblia mormona porque ella fue mormona lo ha dicho ese detalle me gustó este donde pues está doctrinando y resulta que abre esta biblia y aparece dos mormones besándose con un arco iris dando referencia obviamente dentro de la comunidad mormona también hay gente de la comunidad LGBT y es cierto son personas que hemos visto hay películas acerca de eso son personas que sufren obviamente un montón de cosas porque pues ser mormón no es nada fácil y puede ser el complejo ortodoxo en cualquier religión no es nada fácil no es humano no es tóxico pero ahora ella no entiendo me gustó lo blanco y negro que nos sacó siempre nos da cosas muy a mí me encantan me encantan muy conceptuales muy no sé muy Tim Burton ajá es muy Tim Burton muy padre Guillermo del Toro no no es cierto pero si igual no sé si son los colores también de las de los tres colores básicos o los colores más bien que dan a los otros no no sé no entendí el al reveal a este color amarillo rosa azul azul pero es tan mono pero ajá siento que como que no no ajustó bien al reto su su vestuario así es luego Liza San Suzy Liza San Suzy la tía que todos quieren tener siento que exageró un poco con siento que exageró con el maquillaje de sus boobies siento que eso me captó toda la atención y dije what y siento que también esta tele estaba muy estorbosa no me van a ayudarla pero bueno y ella sacó la gran televisión ella dijo la gran televisión estamos hablando muchos props muy grandes obviamente pues ella es de Ciudad de México bueno es de Acapulco pero vi en Ciudad de México y pues es más fácil esta en Ciudad de México pero siento que si vas a utilizar mucha utilería y mucho show tienes que ensayarlo de tal manera que el ritmo quede perfectamente y supongo que lo habré ensayado porque se me hace que ella si es de las que ensaya pero hubo un tropezón por ahí estuvo aburrido luego las telas que sacó no se me hizo muy creativo mucho concepto al final siento que no amarró bien es que quiso hacer mucho es lo que pasa mucho bueno quieres abarcar muchas cosas que aquí sucede esto mientras yo estoy haciendo esto mientras yo estoy haciendo esto mientras yo estoy haciendo aunque lo ensayes probablemente algo salga mal pero saben quien si me encantó Pocorolov ah de hecho pues lo van a ver en el blog bueno ella hizo un show Liza hizo su reveal de Dorothy de Camino Amarillo y Pocorol hizo también su su revelación su revelación o no esa revelación es increíble ahí lo van a ver en el blog estuvo padre que esa tecnología nadie la usa es de sacar a la puerta ah eso sí el teatro y Camino Amarillo el teatro cuando la acaba tenía un un escenario que daba vueltas 360 y ella dijo yo no me quedo atrás más tecnología me encantó pero ahí van a ver eso de Pocorol que estuvo increíble su reveal tiene muy buenas ideas bueno Liza cuánto le das que le das yo le doy un lenguetazo como que esta temporada bueno no sé este capítulo está muy no muy meh sí Peke Valderas Peke Valderas es una de mis favorite test coincido con lo de la simetría con los hombros siento que está muy mucha cadera y poco hombro como que está así sabes que creo le dijo Yari y sí coincido pero me encantó la idea de la tele empezó con una entrevistadora blanco y negro con la televisión aquí bien ensayado porque estaba cuando estaba con venenito yo te estoy entrevistando tú me dices yo te digo clásico de que te están entrevistando ah ok y no te dejan hablar también y quiero adivinar de que aunque no se escucha audio siento que ella lo hizo en vivo siendo que sí estaba hablando con venenito que se estaba hablando hola que tal yo soy tal cosa creo que sí lo estaba haciendo y me gustó y su reveal a televisión a color y estuvo muy padre y es que yo tengo una idea para Bumpy así como lo que ella hizo con la televisión ya luego lo verán cuando ven el show de Bambi pero no reveles no reveles todavía ajá pero no lo va a revelar porque cuando lo haga voy a estar cobrando ajá va a ser un show cobrado pero estuvo muy padre yo le doy un gatazo yo le doy un gatazo y pues ya vimos que salió en el video de guapa entonces va a la final luego tenemos a Light King Light King que sabes que me pasa con Light King que no puedo conectar no sé está muy cerrada no habla en el camerino en los confesionarios la veo como muy ay no sé creo que como que lo está sufriendo lo está sufriendo demasiado lo está sufriendo yo digo que lo está sufriendo en mi vida y disfrutarlo y se está bloqueando obviamente a lo mejor por problemas personales ¿no? bueno es que irse de un de tu lugar no es tan fácil así es y por lo que viene detrás de cámara pues tiene una relación amorosa pues muy unida muy junta entonces como que su familia su país su novio lo que le pasó en el aeropuerto sí y esto pues no me gusta pero no le veo el reto hace cosas muy padres pero siento como que se pierde dentro del concepto como que ahí hay algo como que como que no está en el reto esto es muy punk muy colorido punk pop no sé diríamos pero y sobre todo en el review no cumplió el reto el de tenía un yin yang blanco y negro que la verdad no entendí muy bien ah bueno no si le doy gata no lo entendí luego se enredó con su propio traje yo creo que empezó a hacer caras de ay Dios mio quítemelo quítemelo y ahí se ve se nota que pues está desesperada yo creo que se va a ir para el próximo cap si no se pone y es una lástima porque se ve muy pulida de verdad se ve muy bien tiene cosas interesantes y luego tenemos a Humankind 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 ¿por qué le ponen nombres así a sus dragas? a sus drags que tuvo su presentación de Betty Bob que es blanco y negro fue una caricatura blanco y negro y un reveal a una botarga no es drag diría la burlita de Ron a mí pero ella fíjate que es la que menos pulida siento que está en general no yo no siento que no esté menos pulida sino siento como que bueno no es pulida pero pulida me refiero a que no sé como nosotros como Bumpy de repente con su maquillaje escurrido por el calor pero no entiendo lo de Betty Bob sí porque es una caricatura blanco y negro y ya luego cuando vino lo de rollo pero utilizó el mismo vestido rojo no no era negro también el reveal en rojo creo que estuvo bien el concepto estuvo padre sin embargo sí siento como que le faltó aterrizarlo un poquito más para que se vea un poquito más culido más y dirigir mejor su performance porque se hizo me gustó lo de los guantes pero tenía la pintura aquí y luego se manchó todo el pecho o sea no sé quizás yo le doy un lengüetazo no lo veo tan mal sí pero puede estar mejor aunque la veo de las menos eh puede estar mejor próximamente de las menos luego sigue Papercut Papercut que me encantó o sea la primera él lo que hace lo que genera es justamente él sabe que la primera impresión es lo que cuenta muchas veces y él siempre lo ha hecho porque siempre me gusta que utilice máscaras que lo haga tanto y atrás hay dragos que tal vez no son las mejores bailarinas y tienen que apoyarse más en lo teatral teatral y creo que él lo sabe sí lo hace muy bien lo hace muy bien con una máscara que la verdad bueno se ve un pierriot ajá y luego revila un payaso mucho más colorido más festejado y yo le doy un lengüetazo muy casi miro sí y igual ¿sabes por qué? porque es que es verdad duda de la peluca siento que ella debería empezar a buscar pelucas también porque sí se ve Bumpy Drag por eso es que Bumpy Drag no ha hecho tanto show porque no he conseguido no ha invertido en sus peluquitas porque sí siento que los drag kings drag kings tienen que utilizar igual pelucas aunque sean cortas pero tienen que utilizar porque si la peluca como la pestaña realza tu drag entonces sí siento que ya tienes que ponerte peluquitas sí la verdad sí luego tenemos Isabel y Catalina que a mí me encantan me encantan Isabel y Catalina aparte que son súper gemelas súper gemelas y eso está padre creo que es algo de su encanto de que sean muy muy ellas muy sincronizadas muy estaría padre que para si hacen un Snatch Game ¿cómo le dicen en el Mazdraga? Snatch Game bueno en el Mazdraga no imitación ajá el reto de imitación que hicieran a las gemelas de Lexi Rohan y Bonivell y Bonivell y Bonivell y es que dije algo mexicano y Bonivell pues como ellas son gringas también pues dije y Ahana Montana dices tú ah más de su generación y estuvo padre creo que entraron muy como de negro con blanco y luego eran como dos hermanas envidiosas donde uno se arrancaba el vestido que siempre siempre se están peleando y creo que eso es tan padre y creo que eso es tan padre creo que se me gusta yo sí le doy un gatazo sin embargo siento que podrían explorar un poco más sí yo creo que siento que si para el siguiente capítulo se quedan como que en lo mismo de las hermanas envidiosas les va a empezar a ir un poco más pues son dos o sea dos cabezas no son las hermanas envidiosas sino que siento como que tanto en maquillaje como en vestuario eh se quedan a veces un poquito como que rebasando esta línea entre bueno esto es drag o es un no sé no sé sí porque sobre todo su maquillaje siento que tal vez podrían como lo te dije la otra vez hacerlo más drag así como esto así como esto así como esto no es cierto bueno no estamos en un concurso si estuviéramos vemos hidden mistake o como decía como diría este laburita burrona y turban es queen el misterio oculto en serio el misterio oculto el misterio oculto y sí porque de repente como que se queda igual es de las penosas de las introvertidas y siento que también lo mismo que le pasó a Greta White le pasó a Jaime porque yo vi cuando entró dije este trajecito está bonito pero no se ve algo que haga la haga ella use ella o haga la casa cifre no sé y cuando hice el reveal a esto rojo dije también esto es muy sencillito muy así como que no sé Maybelline porque de repente es Maybelline porque pues ella igual es como que muy muñequita muy como pero lo sentí muy como cosplay pero por lo mismo aunque yo no entendí la referencia muy rápido porque pues no o sea casi no consumo sentí como que era un un vestuario muy de los veintes los treintas este porque para que fuera drag tal vez tendría que elevarlo más ¿no? porque no sea como una lencería nada más yo le doy un enguetazo porque pues es buena buena performista aunque su perrito me gustó en escena pero y luego fifi fiesta la última fifi fiesta fifi fiesta me está encantando en un aviés en un aviés los peluchitos de aviés son de buena calidad no es no mata ningún animal con para estos peluchitos pero creo que un vestuario bien pensado de hecho lo hizo lo hizo aviés pero fue diseñado por fifi es que eso es lo que pasa cuando uno como drag no sabe costurar o poner un botón pero tiene buenas ideas puede tiene que trabajar en conjunto con la persona que se lo va a hacer etcétera para que entonces esté la esencia del drag del artista y no solo de él o la diseñadora que eso es muy importante y ese fue el problema ¿por qué? por eso es que cuando Diego me hace mis cosas yo estoy atrás a ver muéstramelo sí porque Diego luego luego Diego no me quiere mostrar nada y yo tengo que ver no lo estoy terminando bueno pero eso fue el gran detalle con aviés porque hubo mucho ahí mucho bocecillas mucho hate porque supuestamente ella le había entregado a tiempos unos vestuarios y no sé qué y salió aclarar que primero muchos de las más dragas no le han pagado todavía muchos de esos vestuarios no fueron a medírselos la persona que se le encargó no fue ni a medirse ni a ver qué estaba haciendo ni mostró interés alguno otro así como no pagaron el vestuario tampoco pagaron los envíos de ese vestuario entonces pues creo que también tiene justificación aviés en decir pues esto es lo que tienes por lo que tú me has le diste pues es que uno cuando va a entrar sobre todo un concurso tiene que estar aunque sea como chinga y jode a la persona o las personas con las que está trabajando tiene que estar porque si no es como el director y tú lo sabes bien también que el director tiene que estar chinga y jode a todo el mundo porque si no lo hace entonces cae toda la responsabilidad sobre el director o sobre el artista en este caso entonces tienes o la competidora pues tienen que tienen que estar pendientes de inicio a fin así que pues y pues ella me gustó me encantan sus revelaciones me encantó la revelación me encantaron sus zapatos los quiero de hecho sí creo que aunque no entendí no entendí o sea era Pepe el Toro dando referencia a Pepe el Toro por las películas de Pepe el Toro era en blanco y negro y luego es que muy estudiado a las dragas o yo muy generación Z a una a una este a una delita una mexicana dando a a entender que bueno empezaron las películas de revolución mexicana con María Pérez y se sigue las películas empezaron a hacer a color pero que era Lucia Méndez la que estaba ahí era Lucia Méndez y entonces creo que estuvo muy padre o sea a último se le cayó eso sí pero creo que estuvo bien pensado sí lo que sí lo que sí le puedo aplaudir mucho a Fifi fue pleito este lo que sí le puedo aplaudir mucho a Fifi Fiesta es que si se dan cuenta muchas cosas de los que de lo que ella ha sacado en props bueno fue lo lo de la boxeadora tanto como esto fueron props grandes que no cualquiera puede utilizar porque si eso no lo ensayas o no tienes digamos una calidad escénica bien pensada o experiencia o experiencia te puede hacer todo eso te puede salir en contra que por poco porque en la boxeadora sí o sea si en los dos les pasaron cosas en la boxeadora el brazo se la atoró a la boxeadora y vi que ella estaba ahí uno porque pues tal vez ya tiene como ojo clínico pero supo resolverlo entonces para o sea en este igual se le cayó y pues se iba a ir pero bueno supo resolverlo ¿no? y eso es lo que pasa cuando no te metes el pie si ya te estás haciendo mal y todavía te quedas en el error pues sigues saliendo peor entonces eso como dices la experiencia él supongo que se dedica a esto ¿no? a bailar a actuar ahí está y pues bueno vampiritos esta fue la chismadrag recuerda suscribirte dale like compartirlo seguirnos en redes abajo está la descripción y el paypal también por si quieren darnos propinita en twitter creo que ya ya pude activar no lo sé también para las propinitas no es only fan solamente si quieren andarme ahí para para vampy porque vampy está muy necesitado 10 peso 10 peso pues ahí está y que más pues eso es todo vayan a bravas estas semanas vayan a bravas logren sus boletos ya saben también el link y pues nos vemos en el próximo capítulo de la chismadrag bueno de dani daniki bye ole bye les mando besitos vampirescos